Quiero pensar que no voy a volver, arrastrándome como ayer Busca un lugar, no lo voy a dedicar, tengo tu tarjeta postal Tienes que entender, mi tiempo se va Suspiran y conmigo sabes que no hay nada Nada mejor que cuando cae el sol dentro de nuestra habitación Busca un lugar, no lo voy a dedicar, tengo tu tarjeta postal Buenas noches, gracias por recibirnos Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien A mí me había llegado un material que era el de difusión ¿Cuándo salió este disco? ¿Está en la calle ya? Es la primera vez que lo vemos ahora igual que vos Alguien lo trajo, no sé, que a alguien se lo dieron y lo recién Todavía no salió en realidad Hoy nos lo dieron para que lo veamos Bueno, ¿por qué una pila de vida? Emulando esa vieja canción publicitaria de una pila de vida, ¿cómo era, no? Porque, no, el espíritu es ese, es una pila de vida el disco Es como poner una pila de vida en la compactera, ¿no? Es un doble sentido Cuando vas a comprar el disco, es decir, me das una pila de vida Y te dan una pila de vida literalmente hablando Claro, se puede conseguir hasta en los kioscos, digamos Claro Puede ser esa Gente llega arrastrándose a las disquerías así Y dicen, por favor, da una pila de vida ¿Es verdad que puede haber una presentación del disco oficial? En un hipódromo ¿Puede haber una fija ahí o no? Sí, sí, ese es el gran sueño que tenemos ahora Lo que pasa es que por ahí se nos viene encima el año Se nos termina Y por ahí lo tenemos que dejar para marzo Pero esa es la idea, presentarlo en el hipódromo Hacer una fiesta, quedarnos hasta las 7 de la mañana Todo el mundo, con entrada gratuita para todos Somos burreros de alma, sí Ahora estamos yendo menos porque ya no tenemos plata Pero cuando tenemos plata íbamos todos los domingos ¿Cómo llega García? Que es la pregunta que todo el mundo le debe hacer Pero ¿cómo llega García al disco? García, tenemos un amigo en común con él Y vino una vez el amigo a ver un show nuestro Y nosotros tocamos siempre un tema del No se va a llamar mi amor Y el flaco lo escuchó y le encantó el grupo Entonces fue y le contó Y después vino García una vez Y llegó tarde Entonces como no nos pudo ver Nos fuimos todos a tocar a un lugar, a un cabaret Y nos quedamos hasta las 7 de la mañana Y ahí nos hicimos amigos Y a partir de ahí como que tenemos una relación Que cada tanto, una vez, cada dos, tres semanas nos vemos Vamos a escuchar música juntos Y él tiene la mejor onda Y por eso se copó Y o sea, para nosotros fue también un sueño Que venga a tocar, viste, en el disco Bueno, sí, gracias y suerte para esta noche, de verdad Muchas gracias Y ya nos vemos en la noche, de verdad Bueno, es un sueño Y el flaco lo enjoy Y es un sueño Adiós, donde está la época Que nos adverse la noche Y nos qu ś ś혁 Y que cual es la noche Que nos�� escuchamos Y cuando nos desgracia Gracias por ver el video.